La gurubicha Celso Padilla, después me va a continuar con la ponencia. Yo le voy a explicar más o menos lo que es, cómo está constituido y los órganos de representación que tiene el pueblo guaraní aquí en Argentina, para que ustedes vayan teniendo idea de cómo es la dinámica de trabajo y cómo están orgánicamente distribuidos los roles dentro de la nación guaraní. Así que, disculpe que tengo el teléfono porque estoy esperando el comer del proyector. Un minutito. Don Arari. Bueno, bien, circunstancia pecera es que el hermano tenga que cortar.